El cambio climático ataca también a la agricultura europea. Según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, se prevé que la producción agrícola y ganadera disminuya e incluso tenga que ser abandonada en algunas partes de las regiones meridionales y mediterráneas de Europa por el aumento de los impactos negativos del cambio climático. En total, el sector agrícola de la Unión Europea podría perder hasta un 16% de sus ingresos en 2050. Los impactos climáticos han generado ya una mayor pobreza en las cosechas y costes de producción más elevados, lo que ha afectado al precio, la cantidad y la calidad de los productos de piscifactoría en algunas partes de Europa. Las tierras agrícolas representan el 40% del total de las tierras de la Unión Europea. La agricultura y las industrias y servicios relacionados con la alimentación proporcionan más de 44 millones de puestos de trabajo en la UE y 22 millones de personas trabajan directamente en el sector. El sector agrícola también desempeña un papel crucial en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero ya que representa alrededor del 10% de estas emisiones en toda la UE.